Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy su abogada de inmigración y familia, Nina Llerena. Hola, bienvenidos. Este video está dedicado para todas aquellas personas que han ingresado a los Estados Unidos con su visa de diversidad 2021 y que están llamando a mi oficina para saber si ya pueden buscar empleo. Entonces, les voy a explicar lo siguiente. Para poder buscar empleo, el empleador debe verificar que usted se encuentra autorizado para trabajar. ¿Cómo puede este empleador verificar que usted se encuentra autorizado para trabajar? Con su green card, porque es empleador su green card o tarjeta verde que le debe llegar entre cuatro a cinco semanas después de que usted ingresó al país, siempre y cuando usted pagó su visa de inmigrante o inmigrant fee con el USCIS. Si usted ingresó a los Estados Unidos y aún no pagó su inmigrant fee, tenga en cuenta que mientras que no la pague, no va a recibir su green card. Si usted marcó en su aplicación de la DS-260 cuando aplicó para la visa de diversidad, cuando completó esa parte de su proceso y usted marcó que quería que el USCIS o el Departamento de Estado compartiera su información con la administración del seguro social a fin de que le pudieran emitir una tarjeta de seguro social, entonces el seguro social le hará llegar su tarjeta de seguro social después de que su green card haya sido emitida, porque será el Departamento de Estado a través del USCIS que emitirá la tarjeta y que compartirá su información con la administración del seguro social. Son dos instituciones diferentes, parte del gobierno, pero dos instituciones diferentes y separadas. ¿Qué necesita usted verificar cuando usted recibe su green card? Debe verificar que su nombre esté correcto. Debe verificar su fecha de nacimiento para verificar que esté correcta. Debe además verificar la fecha de emisión y la fecha de expiración. Normalmente se puede aplicar a la ciudadanía después de tener 5 años, menos 90 días, después de tener 5 años la green card, siempre y cuando usted haya cumplido otra serie de requisitos. Como les recuerdo, esta información que yo doy en los videos es general. Esto no reemplaza al hecho que usted tenga una consulta privada con un abogado de inmigración que verifique su situación específica y que le pueda decir cuáles son sus opciones de acuerdo a su situación específica. Esto no es como ir y hacer galletas, un molde entre todos. No, no es así. Cada persona tiene una situación de vida diferente y cada situación merece un análisis detallado sobre su situación para que usted no tenga ningún problema. Por eso les digo, generalmente a los 5 años de que usted tiene su green card puede aplicar a la ciudadanía. Si no, la green card tiene un periodo de expiración de 10 años. Pero como les he explicado en muchos otros videos, la green card o residencia legal permanente es condicional a que usted viva en los Estados Unidos. Antes de que su tarjeta, que ya va a tener 10 años, se venza, usted debe hacer de renovar esa tarjeta porque usted tiene la obligación de portar consigo, es decir, de cargar siempre con usted su green card, que es el modo de mostrar cuál es su estatus como inmigrante en los Estados Unidos. Ahora bien, como les expliqué, para que una persona le pueda dar empleo, esa persona va a requerir que usted le presente su green card, no solamente la visa de inmigrante, sino su green card y su tarjeta del seguro social para que pueda completar la forma I-9, que es para poder verificar que usted legalmente puede obtener empleo. Espero que este video cortito les sea de utilidad. Está dedicado para aquellas personas que han llegado y que no se han fijado en el video que he hecho acerca de cuáles son los derechos y obligaciones como inmigrante cuando uno viene a los Estados Unidos, aunque no han visto el link que dejé en el video para que puedan saber más acerca de esto. Si les gustó, denle like para que yo siga hablando sobre este tema. Aprecio todos sus corazoncitos. Síganme en Instagram. Suscríbanse al canal. Como les dije en el video anterior, 80% de las personas que miran los videos no están suscritos al canal. Lleguemos a $10,000 para que puedan tener una sorpresa muy, muy grande. Les agradezco su preferencia y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.